Vienen buenas noticias para Nuevo León y que esto es un logro conjunto de autoridades federales, autoridades americanas, tejanas y que un servidor quiere aprovechar también esta reunión para anunciar que próximamente Nuevo León estará en aptitud de hacer caravanas, de llevar a nuestros ciudadanos a vacunarse a Texas. Estamos muy contentos de que autoridades tejanas de Austin, de Laredo, nos quieren ayudar, de que enlaces claves como es la Logarza, quien va a presidir el Comce Noreste en Laredo, están siempre a la vanguardia, tratando de ayudar, buscando el cómo sí podemos reactivarnos pronto, cómo sí lograr los lazos, cómo sí ampliar la aduana, cómo sí tener este enlace con los tejanos, quienes tienen vacunas, les van a caducar en algunos días y dicen, ¿por qué no mejor que se las pongan nuestros hermanos de Nuevo León? No había podido dar este anuncio porque justo estoy en pláticas con Olga Sánchez Cordero, con Hugo López-Gatell y hoy pues le informo a la subsecretaria que hay una posibilidad real de que la semana que entra los neoloneses a como somos de ordenados, podemos hacer una logística para que nuestras empresas puedan llevar en transporte a Texas, a la aduana, sin visa requerida a que pongan vacunas a nuestros connacionales. Y esas son las ganas, ese es el empuje que Nuevo León le quiere dar al país y que Nuevo León vuelva a ser referente de México, referente de cómo hacer las cosas, referente de que vemos a futuro, hermandad, que queremos puentes y no muros que queremos comercio exterior.